Tus ojos hacen que las estrellas luzcan como si no brillaran. Tu pelo rosa el viento sin que tú lo protejas. Tú eres tan hermosa y quisiera decírtelo todos los días. Si ya lo sé, cuando elogio o te elogio, tú no crees en mí. Es tan triste pensar que ella no ve lo que yo veo en su ser. Sin embargo, cada vez que la veo, la veo tan bien. Veo su rostro y no existe cosa que yo quisiera cambiar en él. Porque es asombroso cuando estamos bien. Y cuando sonríes, mi mundo entero se detiene y te queda mirando. Porque eres asombrosa cuando estamos bien. Tus labios. Podría versarlos el día entero y podría besarlos cuanto todo tú me dejaras. Tu sonrisa no la veo. Y sé cuán sexy es. Eres tan hermosa que quisiera decírtelo todos los días. Sabes, creo que podría estar bien contigo siempre que estamos bien. Y desear que nunca cambies. Si es la perfección lo que uno busca. La podemos encontrar estando bien siendo uno mismo. Porque eres asombrosa así como eres. Y cuando tú sonríes, mi mundo entero se detiene. Para no dejar de mirarte, cariño, eres asombrosa así, tal como eres.